La ONU apoyará la implementación del plan de paz acordado entre los gobiernos de la República de Corea y la de Corea del Norte, que conduciría a una eventual desnuclearización de esa península. En un comunicado, la ONU indicó que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, pidió al secretario general del organismo, Antonio Guterres, su apoyo para verificar el cierre inminente del sitio de pruebas nucleares norcoreano, tal como anunció el líder de ese país, Kim Jong-un. Asimismo, Moon solicitó el apoyo de la ONU para la implementación del acuerdo, para transformar el área desmilitarizada en una zona de paz, como se establece en la declaración de Panmunjom, para la paz, la prosperidad y la unificación de la península coreana. En la llamada telefónica sostenida entre ambos líderes, Guterres felicitó además a Moon por el éxito de la cumbre entre las dos Coreas y reiteró el pleno apoyo del organismo internacional para la promoción del diálogo intercoreano. Guterres comprometió además la disponibilidad de la ONU para debatir posibles formas de apoyo adicional para impulsar la paz en la península coreana. Notimix.